¿Sabían que siempre el cumpleaños mío y el de él, siempre la pasamos juntos? ¡Fuerte el aplauso para los campeones mundiales Sub-20! ¿150 millones de dólares vale tu pase? Estábamos en una gestión con San Lorenzo, pero digo, pero no sé... Porque nosotros queríamos garpar la cláusula de rescisión. Lo llamé a Rafael Sabino y le digo, pongá bolada, Rafa. Pero, ¿es 150 palos? Eso hice, no sé, a mí no me quedó nada. No sabe, claro. Pero, cobrá por lo menos por 120, cobrá si va, ¿eh? Ojalá, no, no me dan un banco. Dile lo que creemos, chulo. Un DVD, una computadora, una televisión, un Dinkman y... ¿Qué es? ¿Te repite? ¡Puede patear y dice ta, 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 ta! ¡Chao, computadora! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.